caminos hay muchos senderos que nos guían y nos hacen avanzar pueden ser llanos y tranquilos o estar llenos de obstáculos llegará el momento en el que tengas que decidir si cruzar un río o tomar un atajo pero este camino este nos lleva al mercadona porque porque el mercado no porque tanta harina porque 10 kilos porque vamos a iniciar una muy mala idea el plan es hacer fotos con la moto y con la harina generar un mito para darle un poco más de rollo a las fotos y vamos a ver un poco como funciona para hacer estas fotos he liado un montón de gente ya que necesito personas que me graben personas que hagan las fotos personas que lancen la harina y yo que voy a estar conduciendo la moto la idea es conducir en línea recta hacia donde estén lanzando la harina para atravesar todo el humo y de ese modo generar una pantalla por la que sale la moto y entonces y entonces que acción postureo y entonces tenemos resultados de eso si funciona o no funciona y va a ser como un parto en la cocina de masterchef maría algunas palabras rápido 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 que vamos a hacer con esto no son maracas hacemos una de pruebas coger de aquí abajo y hacéis algo así 4 5 5 6 6 7 8 9 10 9 10 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 Pero bueno, esto no acaba ahí Y no sé por qué seguimos usando la harina Pues como veis ha sido un fallo total Y por eso hoy vamos a repetirlo y vamos a hacerlo bien Sin fisuras Por ello he comprado bombas de humo Tres amarillas que duran aproximadamente un minuto Y una grande blanca con la que vamos a hacer la pantalla de humo Funcionará por mis huevos El extintor, loco El extintor, tío Esto es lo único que tenemos en caso de que explote la bomba Vamos a probar un palito Vamos a encender uno de los palitos Vamos a ver qué tal queda A ver cuánto humo sale que eso es lo que no tengo ni idea No va a explotar, ¿no? Espero que no ¿Qué? Espero que no ¿Encender y correr? ¿Se enciende ahí? Se supone que sí Madre mía, qué niñe doido Y está el no estás haciendo ejercicio Ya está Venga, voy Vamos a darle dos Vamos a darle dos Subjeta esto Vamos a apagarlo Thank you Vale Y ahora hay que probarlo Ahora vamos a por la grande A jugárnosla Eso es lo bueno ¿Tú quieres poner el casco o sin casco? Con casco porque vas a conducir Y vas con humo Entonces, por si acaso, no vaya a pasar nada ¿Tú quieres gafas? Vale Bueno, chavales, ahora entré yo en juego Es la jugada maestra Aquí es el momento importante Lo que hemos hecho hasta ahora no sirve para nada Ahora es cuando yo entro en juego Y aquí vamos a hablar en serio Así que, bueno Vais a ver que mi papel va a ser fundamental En la realización de este ejercicio Mi papel va a ser fundamental Eso es lo que quiero Vale, Uri ¿Estás preparado? Dale 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 Esta guapa, esta guapa, esta guapa Bien, bien, bien Good job Good job Antonio Dale, Antonio Ahora es cuando nos vamos de cerveza, ¿no? Sí, claro Y ahora es cuando viene la fariña La fariña No, 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 no No, 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 no